Si nos encontramos aquí en Enoteca, porque se encuentra el ministro de Economía de la provincia, Enrique Baquier, en una... va a hablar, digamos, de varios temas, pero vamos a abordarlo. Primero, por algo que es el dolor de cabeza para todos los argentinos, y es que, ¿qué se puede llegar a hacer con la falta de gas hoy? Esto se va agudizando cada vez la problemática en Argentina, en Mendoza, lo vemos con los camioneros, con la gente de la industria, la producción. ¿Qué panorama se avizora, por lo menos en la provincia de Mendoza? En el corto plazo, lo único que se puede hacer para todo el país es que se importe más gasoil. Es parte de lo endeble de toda la infraestructura que el país tiene en todo lo energético. Acordate que en verano tenés cortes de luz, ahora te falta gas, y como te falta gas, se usa para las centrales térmicas de generación de energía, se utiliza gasoil y, por ende, te falta gasoil. Entonces, lo único que tenés que poder hacer ahora es que se importe más, que fue lo que el jefe de gabinete del gobierno nacional, Manzur, la semana pasada, dijo, no me acuerdo si el miércoles de la semana pasada, en su exposición en el Senado de la Nación, que en 48 horas lo solucionaban con importación de gasoil. El único que tenía que decir, ¿y por qué no se importó antes o por qué no importan? Que es lo que se había hecho en los años previos, porque faltan dólares en la Argentina. Entonces, se te mezclan dos puntos centrales. La falta de los dólares, que es el problema de este año y del año pasado también, y que cada vez está peor, que seguramente ustedes lo comentan siempre, los problemas que hay para importar y la escasez de dólares de la Argentina, con el problema estructural de la falta de la infraestructura que le hace falta al país para todo lo energético, básicamente los gasoductos, que ahora se han puesto de moda por la salida de Culfas y el problema con un gasoducto puntual, pero hay que acordarse que el último gasoducto significativo que la Argentina lo hizo, lo hizo por allá en el 85, 86, que llevamos casi 40 años sin que se cree la infraestructura necesaria para solucionar los problemas de la energía que cada vez se utiliza más. Pero en estos días se hablaba que esta importación podría demorar, en algunos casos, hasta 60 días. Quería preguntarle si es verdad que esto puede demorar ese tiempo y si es así, digamos, cuál es la situación de Mendoza. Ayer desde las cámaras de turismo ya hablaban de que estaban ahí, que no sabían qué iban a hacer, por ejemplo, con las excursiones, que ya vienen ahora para las vacaciones, pero la parte productiva también lo necesita. Entonces, ¿qué panorama avisora que cree que va a pasar en corto tiempo? ¿Cuánto tiempo falta? No te lo podría decir porque hay que ver cuándo comenzaron desde el Gobierno Nacional con la importación de gasoil. No sé cuándo comenzaron con el trámite, con lo cual no sé cuánto tiempo tardan, digamos. Lo único que sé es que dijeron que lo solucionaban rápido y espero que lo hagan. Si no habían comenzado con el trámite para importar y lo empezaron la semana pasada, vamos a estar en problemas, digamos, y así. Sí, y lo que se ve es un problema complicadísimo, digamos. Sin gasoil es un problema complejo para todos y da la sensación de que a Mendoza nos está llegando ahora algo que estaba pasando a Mendoza y a las provincias centrales, algo que en la zona norte había empezado ya hace un mes y algo y que la crisis se va a profundizar. Si no se importa, si no se importa rápido, el problema va a crecer. ¿En el Gobierno lo están sintiendo? Por supuesto. ¿En sectores principalmente? No, en todo. Primero comienza con lo cotidiano. Imagínate que lo último que hay sectores que, como esto es un problema que empezó hace bastante, hay los que tenían la oportunidad tanto por lo económico como por el estoqueo que pueden hacer. Estuvieron comprando gasoil cuando empezaron a ver que en la zona norte comenzaba y que eso iba a ir creciendo. Hay algunos que lo que lo pueden hacer, ya compraron gasoil antes, lo que es natural que la gente haga, los que lo pueden hacer. Entonces los que más sufren, si querés, son los más chicos, comenzando por las personas, que no pueden cargar más que su vehículo, son los que lo van sintiendo más ahora en la primera instancia. Pero el problema, si no vienen, como te digo, quiero decirlo otra vez, si no se importa rápido, el problema va a ir creciendo y vamos a ir sintiéndolo en todos lados. Aprovechamos para preguntarle, porque hoy salió publicado en el boletín oficial, esto es a nivel nacional, lo que se llama identificación geográfica para el aceite de oliva extra virgen para Mendoza. ¿Qué significa esto para Mendoza? ¿Ha tardado tantos años en que se lo otorgue? Es un sello de calidad, digamos, que a partir de ahora se va a poder saber cuál es el aceite extra virgen que se hace en Mendoza, que es de mejor calidad que se hace en otras provincias. Entonces a partir de eso los productores y los industriales van a poder que su negocio mejore, van a poder conseguir que su producto se venda más y a un mayor precio, poco a poco, que es algo similar a lo que sucedió con la industria vitivinícola hace un montón de años atrás, y entonces se va a poder llegar a distinguir un producto de otro y la calidad va a empezar a ser algo significativo y por ende todo el sector puede tener un futuro que se va a ir viendo con el transcurrir de los meses que va a ser mucho mejor que el de hoy. ¿Esto es también para las exportaciones? ¿En qué se puede incrementar en general la producción? Primero va a empezar por el mercado interno, seguramente vamos a tener que tener programas para que se vuelvan a recuperar algunas hectáreas de las perdidas y después poco a poco las exportaciones se van a ver. Va a ser un camino, no es algo que lo va a ver, como te decía, va a empezar en los próximos meses, no es algo que salió la resolución hoy y desde mañana lo vemos, sino que es un camino que comenzamos a partir de hoy. Muchas gracias. No, gracias.